¡Hey! ¡Hola, Internet! ¿Qué tal? Pues hoy vamos a continuar con... Como no, con Europa en Inglaterra 3 Ya sabéis que nuestro objetivo en este gameplay va a ser... Bueno, lo primero voy a acelerar el tiempo Va a ser simplemente unificar al Reino Unido como tal Reino Unido, no como Inglaterra, que veis que he estado unificado ya E incluso tenemos Islandia Lo cual, ya os digo, puede ser algo muy muy interesante Para cuando tengamos esa tercera idea nacional Nos va a permitir ir al nuevo mundo Y descubrir lo que hay más allá Bueno, tercera, la segunda... No sé cuál cogeré, vamos a mirar qué posibilidades tengo En ideas nacionales Porque... a ver... Porque cogí la de burocracia, que es una idea nacional Que a mí me gusta bastante, perdón Porque aumenta un 10% de los impuestos nacionales Que es bastante, mucho Normalmente estamos en 162 Pero con cero de estabilidad, lo cual es poco Esto es muy interesante también 3 de cultura anual te permite... Tener consejeros muy buenos Tener este tipo de cosas que al final a la vez me ayudan mucho En fin, como iba diciendo... Yo creo que la segunda idea que cogeré es esta A mí me parece una buena idea nacional Para poder por fin colonizar, etc, etc Y tened en cuenta que tenemos un colono por año Lo cual es muy poco Y no me importaría nada coger también aventuras coloniales Para el futuro, pero eso yo creo que será más adelante Porque... Incluso en una segunda parte de este gameplay Porque quiero hacer... Ya os digo Como pequeñas series de Europa Universalis Porque ya os digo que Europa Universalis es un... ¿Un juego? ¿Están en guerra? Es... ¿Seguen en guerra? Quiero decir... Bueno... Es un juego que puede alargarse indefinidamente Eso es así O sea, no... No es que para duda Por lo que yo creo que es una buena idea hacer pequeñas series Marcando los objetivos pues más o menos... No sé si sensatos Pero más o menos... Viables a corto plazo Porque si no... Yo os digo Puede alargarse de forma indefinida Lo que creo que he hecho bien En este gameplay No es gestionar la... La estabilidad Que ya veis que está bastante mal Pero bueno En mayo El mes que viene ya lo tenemos Al 1 Lo cual va a aumentar bastante Nuestros beneficios Lo que os digo Que creo que he hecho bien Ha sido gestionar Este resbo de rebelión negativo Me gusta Pero nada A ver si lo digo ya Gestionar mi flota Porque tengo una flota que... Bastante poderosa Creo yo Tampoco Me voy a hacer flores Cual... Bueno No me voy a hacer flores Pero... Yo me lo he hecho bien Creo yo Tampoco vamos a hablar Pero yo creo que sí Y... Sobre todo Esto me va a dar pie A tener Pues una... Una superioridad marítima Que con el Reino Unido Es vital En serio Tan mal he contado He hecho las puntas Más estabilidad Cuando entro en déficit Diciembre Entonces da igual Porque Diciembre Se echoslapa Con el año siguiente Con enero Entonces no hay problema Y no entras realmente En déficit No hay que pedir un préstamo Menos mal Si no No está calculando otra vez Para noviembre No Vale Porque te puede dar un susto Perfecto Perfecto No hay problema Es curioso que Portugal haya ido ahí Seguirán en guerra Supongo con Con los daneses O con los noruegos Habrán entrado en guerra En el anterior gameplay No recuerdo Supongo que sí Por supuesto Por mi culpa Pero oye Si se pueden expandir Pues bien por ellos Esto es muy bueno Me dan más impuestos locales ¿Dónde? En Leinster Perfecto Perfecto No me interesa para nada Que me echen de la Hansa Ni nada Porque puede ocurrir De hecho Me ha ocurrido alguna vez Otra vez Más impuestos Como veis Esto aumenta sin parar Bueno tampoco Pues hay que pasarse Sin parar Bueno No hay alianza Contra Dinamarca No os importa Porque ya veis Que tenemos Muchísima infamia ¿En serio? Nivel 5 Esto no ¿Cómo se llama? Robin Hood Es cosa mía Se llama Robin Hood Lo vamos a echar A este lo siento Ha servido bien Pero A Robert Hood Vale 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 Cuesta mucho 15 Y no podemos permitírnoslo Ahora Actualmente Lo cual es Una putada Pero vamos a Vamos a comprarlo Si osea no Imposible Osea Ahora me quedo Como veis En déficit Voy a subir la tesorería Por mal que me pese Tengo que hacerlo Porque Viene muy bien Ese Gran hombre Tengo que subirla mucho Bueno De igual Si me atrecemos real Por supuesto Aumentamos un poco La legitimidad Que nunca viene mal Esto cuando ocurre 25 de noviembre No creo que sea así Así tanto Joder Pues Si Pues que putada Bueno Quiero pensar que he hecho bien Que va Tengo que subir Más aún Esto Quiero pensar que he hecho bien Contratando a ese hombre Porque lo cierto Es que Es un gran estadista Un gran hombre Que nos va a permitir Sin duda Mejorar mucho 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 Nuestra tecnología De gobierno Rápidamente Lo cual es muy importante Del 30 Tengo que Aumentar la estabilidad Ya Para poder mejorar La tecnología Lo antes posible 39 es demasiado Tengo que invertir Espero tener Espero tener Mantenimiento bajo Si Bueno Relativamente Vamos a bajar un poco más Bueno ya ves O sea Prácticamente nada Bueno es lo que hay Bien Por fin Podemos quitar Estos Que no me gusta nada Que hay inflación Está a 0,2 No es mucho Pero ya os digo Que Eso se va acumulando Luego tienes periodos De necesidad Tal y cual Y se va acumulando Y creedme Que hace daño Hace mucho daño Y como tenemos La estabilidad tan baja Como tenemos La estabilidad tan baja El problema es que Es que luego Sin duda Es Em En Trabajo con los dinero Entonces Hay que tener cuidado En serio Así que se puede Ir a pie Vale Es que Vale O sea Ferrara me gustaría Entrar en guerra con Ferrara Claro Porque Estos lugares Por ejemplo Llevarte Venecia A Galif O sea Es Genial Pero Pero no No puedo O bueno Puedo No No lo voy a hacer No lo voy a hacer Paso Paso porque Ya os digo Que es un problema Al final Un beso poco Y gasto mucho Y gasto mucho Tampucará Han desaparecido Es cosa mía Tengo un rector Demasiado grande Yo creo Demasiado grande No lo voy a No lo voy a eliminar Porque bueno Está bien tener el ejército Pero Podría tener un rector Con un monte medio De 5 o 6 Y tengo uno Que costa 7,5 Es demasiado Es demasiado Sobre todo Con estos ingresos Tan bajos Que tengo Tengo unos ingresos Realmente Bajos Por supuesto Debido a Estos A esta estabilidad Tan Tan justita Contra Baviera Pues no me importaría Entrar en guerra Tampoco En Baviera Pero están ¿Cuánto ahora? 187 Bueno, bueno, bueno Va mejorando Pero ya os digo Que aún así Necesitamos Aumentar Uff Malita sea Es una pena Porque ya os digo Vamos a tener problemas aquí A ver si podemos vender Esta provincia Ya os digo Que no me interesa Para nada Tener esta provincia Aquí ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Vamos a intentar venderles La provincia Si se puede Sí Vale, vale Eh, se puede intentar Pero otra cosa Es que se puede hacer Eh Imposible Porque no tendrán Este dinero Por supuesto Y voy a intentarlo Siempre en enero Y no en septiembre Que es la final del año Vamos a esperar A enero Que es cuando Van a tener ingresos Vamos a pasar esto rápido Vale 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 O sea, Castilla por favor Castilla de verdad No paran de Estamos en Vamos a intentarlo ¿Por qué no? Mira que bien El tema real Sube un poco de legitimidad No mucho Pero un poquito Eh Es que es mejor que nada Vale Vale Estamos en noviembre Vamos a esperar eso Como os digo A enero 17 Bueno La doña un poco Para aumentar Lo que es la La estabilidad No creo que voy a dejarlo Porque está bien en dos Bueno, bien Puede estar mejor Por supuesto Pero Tengo que aumentar mucho Comercio Baja Estabilidad baja A mi A mi A mi ¿Por qué? Pues porque Necesito sin duda Esa tecnología 7 Para poder en un futuro Enquistar al nuevo mundo Llegar al nuevo mundo Me da muy lento Cuando No sé por qué razón Ya os digo Que no es un juego Que Que pida hardware Pero aún así Me da bastante lento No sé por qué Yo creo que Bueno, sí sé por qué Es porque estoy grabando O sea No queda otra Cuando no grabo Estaba mucho más fluido Pero bueno No se me olvide No se me olvide Se me está olvidando Vamos a ir a Francia A decirle Oye, ¿qué te parece Tener esta provincia? Que además Le da un casus belli continuo ¿Ves? Tiene aquí núcleo Al igual que Willena Que no sé qué es exactamente Willena Al igual que Armagnac Así que Como ya os digo Que les da un núcleo Yo casi prefiero No, es la única que lo aquí ¿Veis? Tienen todos Hasta Navarra tiene núcleo Bueno Navarra como veis Ya no existe Es lo que hay Es parte de Aragón Sí existen, sí Pero Bueno Vamos a ver ¿Por qué trae la S? Imposible Porque no tienen 400 Pero tendrán 0 o no 0 o no Vamos a ver Hasta el límite Yo creo porque Puedo forzarlo bastante O sea, tampoco pasa nada Quiero decir Vamos a probar en 180 Yo creo que puede ser Una buena idea Bueno Pues ya lo aceptamos En algún momento Es decir Es probabilidad Me explico Entonces en algún momento La podrá aceptar Realmente que viene Lo volvemos a intentar Y ya está O sea, no No hay más problema Me gusta que vaya subiendo Mucho la legitimidad Mucho Bueno, va subiendo Poco a poco Porque tiene muchos beneficios El problema es que Claro Ya veis que a este punto Tiene efectos negativos No positivos El límite de infamia Está actualmente en 28,93 93, eh Que es un poco Más del doble De lo que tenemos ahora De infamia Bueno ¿Qué se le va a hacer? Tampoco Tampoco es que tenga Más de infamia demasiado alta Pero está el límite Está el límite No podemos permitirnos Tenerla más alta Bueno Es una pena que Joder, de verdad ¿Cuántos hay? Tres Hijo mío No lo llevas mal Tengo que aumentar también Ya la estabilidad Porque ya os digo que Son más ingresos Menos revueltas Es básicamente Todo bueno, ¿vale? Entonces es importante Ya os digo que Tiene un juego realista Y no voy a dominar el mundo Por supuesto Pero es muy difícil Con Francia se puede Se puede intentar Por lo menos Pero es muy difícil Pobres portugales La verdad, eh Me da pena Porque en el hecho Castilla es mucho más potente Con provincias muy ricas Como Porto y Beira Muy ricas Vino Está bien Y vino también No hay ninguna que lleve oro Pobre Portugal Qué pobre Bueno Todo lo veo por ejemplo Lleva oro Quiero decir Mira, fijaos 82 Es una locura Porque es oro Nos interesa mucho Sin duda alguna Formar colonias En lo que sería Norte de América Norte de América O sea México Incluso Pues Las naciones Teroki Etc Y Sobre todo También Me encantaría Ir a los aztecas Para saquearles Básicamente O sea No tiene más historia Es saquearles Que consiste En ganar la guerra Y no pedirles elección Sino pedirles dinero Está muy bien O sea Tienen miles de oro O sea Liberalmente Miles de ducados En tesorería Es increíble Son muy muy ricos Pero Tecnológicamente Son muy inferiores A ti Incluso Muros de sus provincias No tienen fuertes Lo cual es Un gozo Porque entras Entras como sin querer Ahí Es brutal ¿Dónde vas? Aquí ¿Dónde es? Ahora Formista de Harkov Me da bastante igual Esto lo eliminamos Totalmente Bien No sé cuánto queda Hasta tener núcleos En Aberdeen Y Joder Queda bastante Bueno No importa Vamos a dedicarnos Eso a subir En la estabilidad Un poco La tecnología Un poco Incluso tal vez Con un poco de suerte Llegar a Gobiernos 6 Sí Llegaremos a Gobiernos 6 Tal vez a Gobiernos 7 Incluso Clure 29 Sí Sí Aceptar Vale Ok No Ningún problema Conmercio también Hay que subir Estoy alto de estos pop-ups Que salen sin parar La verdad Es que es un poco Cansino De igual Bueno No vamos mal No vamos mal El problema El problema Que tenemos Es que Portugal Ha sido totalmente Cañibalizado Por Castilla Lo cierto es eso Es un problema Pero bueno Tenemos Islandia Que es nuestro Tampoco está mal Produce pescado Creo Sí pescado Y pescado Tampoco Tampoco hay mucho más Que pedir Islandia Explico O sea es muy pobre Habrá poca población Mucho frío Ya sabéis En fin Actualmente Los pobres Islandia Es un país Bastante rico Por cápita Por lo menos Pero bueno Ahí está La verdad Que Noruega Pues ha tenido Que sufrir Bastante con esa Pérdida Genial Porque Ya os digo Que Noruega Es un país Muy grande Pero muy pobre Muy muy pobre O sea Ya veis Está siendo Prácticamente conquistado Por Suecia Cosa típica Típica porque No puede hacer frente A Suecia Es imposible Bueno En Estados Unidos Suecia Se hace bastante Poderosa Hay guerra Aquí por todas partes Una más estabilidad Genial Se vería Porque está así Esta se vería Vamos a subir Yo creo que El gobierno está casi Al 6 Vamos a subir esto 29 Que es guillado Prácticamente Vale Bueno Queda un año Bueno No es mucho No es mucho Y está bien Ya os digo Tenemos que bajar Deja pasar el tiempo Que suba la legitimidad Esto Que baje la infamia Porque lo cierto Es que no Nos quedamos en opciones O sea No podemos ir a la guerra Prácticamente Pero tal vez Si entramos en guerra Con algún país pequeño Y sin pretensiones Territoriales Simplemente Vaya Que fallo Bueno Con pretensiones Estas solo Económicas Podemos estar en guerra Y pedirles Cinerito Que es una bonita Yo creo Más que nada Para resanar un poco La hacienda Que anda muy justa No ganamos tanto dinero Como veis Gastamos al mes Al año Unos 150 Un poco más Y ganamos 200 O sea es poco Pero si Vamos a mejorar mucho Nuestra infraestructura comercial Y de producción Que es muy necesario Esto si Si Vamos a hacer 2 Si puedo hacer 3 Incluso No 3 no 2 3 no Porque no tengo Para hacer 3 Y da igual Realmente donde lo hagamos Aquí no Porque esta la vamos a perder En breves O sea es así O sea no No quedaba mucho Vamos a hacer en Kent Vale Ya está Seguimos un poco dinero Pero da igual Ingresamos 200 más En breves Vale Diciembre Y en breves De enero Así que vamos a probar A vender otra vez La provincia De Samtons Porque no nos interesa Es un casus belli Que tienen ellos Vamos a probar con Aragón Quien sabe Igual Aragón accede Lo dudo Lo dudo bastante Pero bueno Puedes convulgarlos Que interesante No me interesa para nada Pero bueno Estadia los tienen Estadia los compran de Burgo O sea con nadie interesante Si los convulgamos Tenemos un casus belli Contra ellos Hombre No es interesante Es que decir Es muy interesante Papado es muy pequeño Ya veis No por eso es peligroso Bueno para mí Es una para Para lo que es el papado Vamos a intentar hacer una cosa Vamos a intentar venderles La provincia Y luego entrar en carros No porque en ese caso No tendríamos No tendrían dinero Para pagarnos No me interesa conquistarles nada No ser que me cueste Muy poca infamia Tal vez Cerdeña Es una posición muy interesante Cerdeña Bueno creo que son pobres Vale Y aparte de ser pobres Creo que no tienen dinero suficiente Y no les interesa Así de simple O sea aquí Vamos a ver O sea 200 Es que Era esperar Bueno no importa Vamos a probar una cosa Vamos a coger el carcito Vamos a embarcarlo No todo por supuesto Pero 15 15 si 15 regimientos Quiero decir Los justos que tengo al norte Porque a solidad Tengo aquí 15 A pasar un poco Un mes Vale Para que se recupere la moral Etcétera Quiera muerto Espero que no sea Que no fuera muy vital Bueno este Este es muy bueno Vale Bueno me pensaría Uno que bajara La inflación Un poquito Voy a probarlo Yo creo que voy a ir a por él No sé como tendría Tradición anual Tradición cultural Perdón 25 Está bien Está bien Voy a encargar un cuadro Tal solo cuesta Solo cuesta Un magistrado Que a mí No es que necesitemos demasiado En el futuro Ya veréis que vamos a tener Un problema con eso Vamos a ver Como he dicho Un aguñador Creo que es Sí Hombre Nivel 3 Muy razonable Muy razonable Y hombre Yo creo que alguien Que nos dé más tierra Más que 3 Porque si no Era ¿Dónde estaba? Banquero ¿Qué hace? Era esperar Que va a ser un banquero El reclutador Aumenta así Aumenta la soldad Es que ahora mismo Es baja Por supuesto Porque es muy sin Inglaterra Pero baja relativamente Pero tampoco Tenemos mucho problema Ahora mismo No hay guerra Va a ver en breves Porque este juego Sin guerra Es un poco No hay que decir Puedes jugar sin guerra Pero perfectamente Es lo maravilloso De este juego Que puede ser un juego De estrategia económica Estrategia militar Estrategia No sé Todo Es que es increíble Es un gran juego En serio Nivel 1 Pues nada La hemos cagado De igual Vale, vale Ya te venderemos Vamos a abrir esto ¿Y dónde estás? Está bien Porque tenemos Tenemos poca inflación ¿Vale? O sea 0,2 No es mucho Pero es poco tenerlo a 0 Porque en el futuro Vamos a aumentarla Cuando haya colonias Vamos a aumentarla bastante Entonces es mejor Cubriéndonos un poco del culo Sí, mal dicho El culo Ya veréis por qué Bueno Vamos a entrar con esto aquí Y Aragón Lo siento mucho Pero no tienes Alianzas poderosas Creo que no Quiero ir a por Certeña Lo siento mucho Es que No es No es nada personal Vamos a descomulgarte ¿Por qué no? Puede ser una Buena oportunidad para Castilla Pero supongo que te voy a estar en No puedo entrar aquí en guerra Porque me encantaría llevar mi Liguria Es un centro de comercio Muy rico No hay casos Y están aliados con todo Dios Sobre todo con el Imperio Eso es un problema Entonces no Aquí no va a haber guerra Y no va a haber anexión Ni va a haber nada A ver, vamos a ver Así es como el Aragón ¿Qué lo voy a hacer? Solo me llevo 25 puntos de infamia Lo cual puede ser que me lleve solo un punto Voy a darme cero de daña Un punto o dos No es mucho Es algo sumible Yo creo Aunque ya ves que pierdo Que pierdo muy duca infamia por año Lo cual Me lleva Me lleva A que voy a pedir un Estoy a cancelarlo Porque es absurdo No lo voy a hacer nunca No voy a entrar en guerra con Francia ahora Es que sería aniquilado totalmente O sea En tierra sí Luego en mar no Pero patata patata Eh, vale 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 Vamos a ver si Entra la misión Sí Pues esto también es difícil Vamos a ver que Francia Entra en guerra en algún momento Más que nada por soldadesca O sea No hay mucho más Esto me interesa Porque ya veis que estamos en Cero O sea No estamos descentralizados Y nos interesa bastante Estar descentralizados En cuanto tengamos al Reino Unido Que va a estar ya os digo En relativamente breve tiempo Eh Nos centralizamos dos puntos Lo cual está muy bien Nos da más ingresos Por supuesto Es imposible Tener un estado rico Que sea descentralizado Es muy difícil O sea Imposible no Pero es muy difícil Entonces es mejor estar centralizado En ese sentido En fin Vamos a ver Eh Vamos aquí ¿Puede quedar la guerra a la gol? Todavía no Todavía no Porque no me interesa Me interesa ir a liarme con alguno de estos Básicamente para tener Córcega es un reino independiente ¿Eh? Todavía Es decir Que zaro No hay posibilidad de quedar la guerra ¿No? Bueno sí Pero son parte del imperio Un problema Vamos a ver un momento Porque me gustaría Tener alianza con alguno de estos Sobre todo De cara a De cara a tener el puerto libre Perfecto Me vale Me vale porque Total Ya os digo porque En caso contrario Esto que son diplomáticos No vale En caso contrario Tendríamos que Tener Aquí sobre aquí Tendríamos mucha Mucha atrición Eso es un problema Todos los barcos Podemos perder la flota entera O sea Lo explico Hace la tontería Pero Como anda Atrición al 1% Bueno es asumible Al 3 En el Mediterráneo Ya se ha Desjodido Eso Bueno Aquí está el acero Supongo que hay un puerto amigo No, hasta el 3 Ya vale Vamos a recuperar No puedo entrar ahí Somos aliados amigo Pero no tengo acceso militar Amigo Vale Lo que llevo acceso militar No se lo concederá Sí Sin problema Venga Vale Entramos aquí Para recuperar los barcos Y sobre todo Recuperar también aquí Y es que se quedan Con un poco de atrición No mucha Pero un poquito Es mejor siempre tener Antes de entrar en guerra Entrar en batalla Está a tope O sea Vale Pues vamos a Ir a ello Está descomulgado Es que Que ring más malo tienen Los pobres Aunque es muy guerrero Milita de 8 Hostia Pues está bien Pero por lo demás No 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 está bien Le damos la guerra Tenemos patrimonio real Vamos a resolverlo Bueno No importa O sea Canetilla de Castilla O sea En serio Vale Pues nada Nada Hace un rato no Ahora sí Pues vale Me extraña ya Porque son siempre enemigos Se lo han olido Yo creo que se lo han olido Tontos no son Hombre La idea O sea A Castilla en el mar La destrozo Vale Entonces La idea puede ser Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pasar con la cabeza Y con uno con los pies Pues sí Hostia Me puede salir muy mal ¿Eh? No No importa No vamos a hacer nada Porque puede salir mal ¿Eh? Así que nada Vamos a volver a casa Esto no ha pasado Y ya está Me parece Castilla ahí Nos la ha jugado bastante Vamos a declarar la cara Bien Es que Me interesa Es que parece una locura Pero es que Quiero darle un poco La acción a esto Joder ¿Por qué no? Podemos descomulgar Gobernantes En plan Tú hoy Tú mañana Y tal No pasa nada Pasa nada Porque tampoco Es que nos interese Realmente Si queremos Descomulgar a alguien Se basa solo por dinero Por una provincia muy rica Que nos interese mucho Muy rica o muy estratégica Espera un momento ¿Malta? Eh, eh, tranquilo Tranquilo Malta es De Aragón Claro Malta es Una provincia pobre Pero Está en una situación Increíblemente buena Y ventajosa para nosotros ¿No? ¿Pretano? No podemos Es otomana ¿Cipre qué? Una influencia de Francia No problema Lo más grave además Vamos a ver Pria Bizantino Sigue el tío En Pria Bizantino Ya me extraña Gracias Esto es Un estado independiente Vamos a ver Sin casos belli Por supuesto Pero Solo por mirar un poco No puedes convulgarlos Porque no son de mias legiones A lo cual es absurdo O sea, hay que decir Es absurdo Que puedas convulgarlos Eh Bueno, ya Pensad en ello Pensad en ello En el futuro Porque ahora mismo No puedo Venecia Bueno, bueno, bueno Está muy potente Venecia Muy potente A la vuelta a casa chicos Lo siento Pero ha sido un poco fracaso Lo que hay No me importa Porque hay que dejar pasar el tiempo ¿Verdad? No nos interesa Tener problemas En fin Veo que Iranda está muy tranquila No hay Prácticamente Prácticamente no Es que no hay revueltas Vamos a ver Algún recurso Que tengan importante Porque tengo dinero Puedo gastar Puedo invertir Algo de dinero En mejorar Aquí hago Algo de producción Y ya está Venga Solo tiene pescado Pero bueno ¿Qué importa? En serio Entro en difícil Para ¿Para? Maldito juego A ver 2 de diciembre Bueno, me lo puedo permitir No tengo ningún comerciante En ningún sitio En serio Soy idiota Es importantísimo Tener comerciantes Pero ahora no tengo dinero En fin De bueno Venga La haré en el siguiente turno Siguiente turno Bien Incluido en las 6 Pues está bien Mira que bien Y si no tengo el carrito ahí Sin hacer nada Va quedando 8 contra 2 Ejón mío Pues lo siento mucho Pero Es lo que hay Ya sigo Tengo que llegar cuanto antes A América O incluso a Borelandia Para tener ese 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 ¿Cómo decirlo? Salto Ese Sí Bueno Esa Esa Poca distancia Entre un sitio y otro Y para Para no tener mucha dirección Entre un Entre un camino Y otro ¿Esto de quién es? Interesante Bueno Esto es imposible Bueno lo imposible no Pero Es muy complicado Lo voy a dejar Porque primero no puedo quitarlo Y segundo Vale Total Vamos a pedir cuadros ¿Por qué? Porque es realmente gratis Y tampoco Este año No voy a hacer nada Este año Está en el sentido Estructuras No puedo permitírmelo Ya os digo No soy rico En absoluto 214 214 es mejor Es mejor que Que ciento y pico Pero Bueno Bueno en la tarde al principio En 50 años Antes de 1500 Espero llegar a tener 300 Igual un poco más Pero Tampoco Mucho más Tengo un poco de espías La verdad ¿Podría fabricar Un caso sube? Voy a intentar Lo quiero decir Bueno Así no Creo que hay que ir a la capital Que en este caso Es la Barcelona No No Pues no 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 Pues no Vale Pues no En el caso de De otros lugares Como puede ser Es que claro No pueden entrar en el lugar En el proyecto humano Porque me arrasa O sea Directamente O sea En tierra sí En el mar No creo Me gustaría también Tener un almirante Pero ahora no voy a No voy a contratarlo Porque me arruino O sea Así de siempre Me va muy lento el juego Me va muy lento Yo no sé por qué razón Bajar los gráficos No sé Me parece muy Triste decir eso Con el Europa Universo Pero bueno O sea Es triste ¿Qué gráficos no? ¿Qué gráficos tengo? ¿Qué clase de gráficos tengo? No tengo ningún gráfico O sea No hay gráficos En este juego O sea Pues sí los hay Pero ya me entendéis Que No es que sea lo mejor Eso También me interesa tener La cuarta Internacional Yo creo que va a ser La tercera Incluso va a ser seguro La de Gran Armada O sea Banda Perdón Estaba Banda de reclutadores Porque es muy interesante Este lo voy a reclutar Porque es mejor que el que tengo Tengo uno de tres Lo siento tío Me ha servido bien Pero Te vas El doble O sea Es que es increíble Vale No se me olvide En serio Debería haber bajado De mantenimiento Lo voy a hacer ahora De hecho Porque si le baja un poco No va a haber Problemas Bajarlo a siete y medio Es prácticamente Uno menos por mes Que es bastante De catorce a trece O así ¿No? Doce y pico Muy bien Es mucha diferencia A pesar de que es casi un diez por ciento O siete y pico por ciento O siete y pico O siete y pico Vale Pues como iba diciendo Voy a coger Estamos en agosto Tampoco tengo mucho dinero ¿No? Pero estamos Voy a coger Londres Voy a decir Rubeck 23 por ciento Que se Es un fracaso No puedo enviar nada Enviar dos Pero Sin esperanzas Igual uno Con suerte No a veces Tienes el 80 por ciento Y tampoco llegan O sea A veces pasa Es lo que hay Bueno Ahí llega mi ejército Arrasa enemigo Por supuesto Son dos mil O tres mil Tres mil Era En general Lo curioso Tengo más pérdidas que ellos A veces eso yo no lo entiendo muy bien Pero bueno O sea Soy Cinco a uno estaba Cinco a uno Tengo pérdidas Vale O sea Pérdidas mayores que ellos No sé cómo puede ser Matemáticas de juego Les digo Tener Gina Mark Que no me importaría Pero No me lo permite Sin duda La infamia Tengo un cardenal Debería tener Debería mandar algún No puedo No puedo enviar No será aquí Sí, sí Yo creo que era ahí Mandar Enviado al papa Igual no puedo Porque soy No sé, no sé Me extraña Me extraña bastante No, no puedo Tenemos un rey de mierda A ver si se muere ya Y llega su hijo Que es Algo mejor Tampoco es un gran rey Pero bueno A mí No está mal No está mal Por favor Muérete ya Se inauguró No le quedará mucho ¿Cuántos años tiene ya? Lo pone No lo pone De igual Pero no creo que le quede mucho El siguiente tiene manda fuerte Así que Que tendrá mucha Contra Moscovia Pero es que no nos interesa Mirad Mirad Moscovia Lo que es Y lo que tenemos que hacer Para llegar Podríamos llegar Pero ¿Para qué? Es que es absurdo En fin No lo vamos a usar Y punto ¿Qué es eso? Os digo mucho O una de estas islas ¿Marrueco? ¿En serio? ¿Cómo puede ser? O sea Quiero decir ¿Cómo? Marrueco está potente Castilla Ya veis que Castilla Es mucho más aún Castilla es una potencia Que da miedo Realmente da miedo Pero mucho miedo En algún momento Va a haber guerra contra ellos Y lo único que podemos hacer Es tener más Mucho Más Flota que ellos Porque Nos traes es infranqueable Así tiene que ser Utrecht Se ayudó Interesante ¿Más dos traen en guerra con...? Perdón Si son parte de Podemía O sea del Imperio No me importaría nada Llevarme Holanda Porque Holanda es un lugar muy rico Eso incluso No me importaría nada Fabricar un Casus Belia Aunque parezca mentira Si pudiera Pero no puedo No, o sea Vamos a hacer otra cosa Esto va a ser imposible ¿Verdad? Sí O sea Esto me cuesta Un poco prestigio Pero podemos hacerlo Tenemos influencia Y en caso de que alguien Entra en guerra contra ellos Que puede ser Perfectamente Holanda Incluso Bramante Nos podríamos Podríamos entrar en guerra contra ellos Entonces Tenemos un Casus Belia Quiero decir Entonces poseen una buena idea Porque Holanda es un lugar muy rico Que incluso he visto expandirse Bueno, como la vida real Quiero decir Como la historia Expandirse por Borgoña contra Lo peor es que ya me lo sé Los escudos asqueros Bueno Borgoña contra Esa, o Bernia No sé Dios mío Este no me lo conozco ¿Quién eres? Meclenburgo Vale Pues que hombre Porque yo estaba alemán Tampoco voy a llegar hasta ahí Bueno, tenemos algo de dinero Si estamos en abril Tenemos Podemos gastar Podemos gastar ¿Qué hago con dinero? En mis manos Es que me quema ¿Por qué no? Nuestra Cornwall Uno Porque dos ya es demasiado Ya veis que todavía queda mucho tiempo No, dejar pasar el tiempo Y sin duda Yo creo que Ahora Hasta que no tengamos Hasta que no podamos tener núcleos aquí Qué bien Qué buena Porque nos permite Ya os digo Fabricar más cosas Fabricar más cosas Queda un poco mal Nos permite sin duda Aumentar Orcadas, ¿no? Es muy pobre Ulster No, Ulster Un poco Vamos a ir aquí ¿Por qué no? Lincoln Me gusta primero Mejorar lo que es la isla primaria Lo que es La Bretaña Y luego ya Irlanda Tal vez O Eire Para los más puristas Pues en Lagones No, es broma 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 No, 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 es broma Pero no se había cambiado el lado tan grande ahí Nunca la Nunca la había visto De los mapas Da igual Es enorme Es fijaos Es enorme Coño, es como guipuzcoa Qué triste No, es más pequeño Pero no mucho más En fin Estoy contando el tiempo Los momentos para Básicamente para poder Pedir esta idea nacional La siguiente Y poder Poder tener Los exploradores ya Pero es que claro Necesito todavía tener Comercial 7 Y esto 9 40 38 O sea, vamos a hacer esto al revés Yo creo O sea, ahora sí También me gusta aumentar un poco de tierra Joya armada y todo Bueno, es que tampoco puedo elegir ¿Sabes? O sea, no Tengo X dinero Y tengo X inversión Por lo menos somos latinos Sí, latinos Quiero decir Tenemos la tecnología latina Que es El mejor O sea, el mejor Porque, por ejemplo Si tú te vas aquí Ah, qué putada ¿En serio? Sí Peor estabilidad Pero te da mal este acuñador Me da igual Voy a ir a por la inflación Porque Tengo un Máster acuñador Que por lo menos Se va a solucionar En un poco de tiempo Está en 3 O sea, esto nos va a llevar 20 años Más Más Ya va Uff Vamos a ir ahí ¿Dónde está? No, no, no está Ah, vale Pues no está Ya sabes dónde está No da igual O sea, más que nada Porque Quiero entrar en guerra Contra alguien O sea Parece tontería Pero Túrez está en guerra Creo Sí Sí, sí O sea, quiero entrar en guerra Contra alguien No, es que ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver Esto Vale Esto estaba antes Pero yo no lo había visto Así que Va a mía totalmente Vamos a ver Buscana Ah, ya no puedo Desconvulgar Ahora he perdido con todo el papado Una pera Da igual Es lo que hay Tampoco es que Lo fuera a usar mucho Realmente Esa habilidad Porque ya veis que Es problemático Es problemático Estamos en abril Voy a volver a gastar A ver Quieto Quieto Fuera Vale O sea que ya no hay Última inglesa Eso es mejor siempre Eh Menos revuelta, etc Y vamos a mejorar algo Otra revuelta Para Y Este mismo Y yo no tengo magistrados Así que Ahorra Tampoco está mal Que ahorre Locian Revuelta Vale, está cerca Que tengo un ejército enorme Bueno, enorme Son Son casi 3 a 1 Dos y pico a 1 Me enteremos Pero Ahora habrá bajas Bueno, muchas Pero lo que estoy viendo Ninguna Apenas Que masacre Por Dios Mejor Y con mantenimiento Abajo Imaginaos Con mantenimiento Alto Esto es lo de siempre Ah Este es uno de los peores Eventos que hay Perdemos Ducados Y no de estabilidad Pero si no Ganaríamos Durante 10 años Perdía 10% de impuestos Vamos a ver Serían 10 años Perderíamos 320 De Así de impuestos Vamos a pararlos Aunque bueno Entramos en Menos estabilidad Ahora 5 de noviembre Vamos a bajar Mantengo el ejército Al mínimo Y la armada También No sé por qué Tenía la armada Tan alta Creo que ahora No habrá problema Pero aún así Que asco A ver Esto Es lo que hay Quiero decir Son eventos Que bueno O sea No podemos hacer nada Son aleatorios Y bueno Bueno aleatorios no Hay Gatillos Que los activan Gatillos Eventos O sea bueno Según tú juegues Pueden pasar cosas o no Si tienes la estabilidad muy baja Con mucha inflación Que no ha sido mi caso antes Pero hay más probabilidad De que te pasen cosas O no Esto es muy bueno Pero lo vamos a dejar Porque Prefiero venderlo En el caso de que alguien lo quiera Y a mí no es que tampoco me interese demasiado Actualmente Tengo la estabilidad Realmente alta Y siempre el 30 ¿En serio el 39? No estoy mirando nada Pues a esperar Quiero tener tecnología de gobierno Para expandirme antes Rápido Antes de que los demás puedan Al norte de América Normalmente Castilla suelo ir a A Centroamérica O a Sudamérica Lo cual es lógico Al igual que Portugal Portugal si se sobrevive Entienda ¿Estamos aliados con Portugal? No Si, si estamos aliados Vale Vamos a Continuar real ¿Por qué no? No, si un diplomático se sobra para esto Castilla Tú no Tú no, ¿verdad? Estamos en Unas relaciones geniales con Castilla Geniales Sí Ya está Castilla Lógicamente Portugal Sí Y ahora por esto Vamos a ver U3 Frieldan También me trasladaría mucho Con el Frieldan Pero es que ya ves Son parte del Imperio Tampoco quiero Pero ahora por probar Son pequeños estados Que son Parece muy débiles Pero si no tienes un caso superi El Imperio Que se puede enviar en este caso Nos va a proteger Y eso puede ser un problema Porque son todos ellos Lógicos Se unen Y eso es un problema grave Bueno Infamia ya bajita Ya ves que está a menos de 10 Lo cual es vital Para que esto no vaya bien Y la legitimidad Va subiendo Un y pico al año Gracias a Esta infamia tan bajita En fin No está mal Vale Nos paga un poco dinero por esto No sabe que tiene suficiente Milán tiene mal Y Brabant Córcega Si Córcega Me interesa tanto Pero la pura Castilla Nada porque la quiere para ella O sea es que es así O sea no Quiere a la con para ella misma Es lo que hay O sea no os creáis No es porque sea Castilla y el adaliz De la bondad O sea ni mucho menos Me gusta tener esto así debajo Porque me permite ganar mucho dinero Y la armada la tenía alta Por ser tonto Básicamente Por tonto Vamos a hacer el Mets Puedo hacer otro más Septiembre Si puedo hacer otro más Ya os digo es un gasto importante Pero es necesario También tengo que bajar la conversión No se me olvide Si pero acabo en diciembre No Si 29 de diciembre Eso es como Como si no cuida de Que veis que no lo hay Realmente Alianza contra Holanda Vale vamos a ver No puedo anexignar Por supuesto Porque es muy La infamia Se me va Se me va Pero oye Puedo intentar hacer cosas Vamos a ver Esto no puedo Porque me sale Me sale carísimo Pero Pero vamos Vamos a pensar con la cabeza Y no con los pies Vale Hoy me lo protegerá Así que nada No hay posibilidad Porque ya os digo que tienen Alianza con todos estos Y paso De igual Pues bueno Está bien No No hay problema Entonces Con quien Igual con Sabo Ya he entrado en guerra Pues Quiero creer No se Da igual Me da bastante igual La verdad Mira Morea Estás tan ahí Tan Tan rica Tan fácil Pero Bueno Además es que no Es que además No tiene Nadie le garantiza La independencia Y nada O sea Etiopía Bueno Pues ya es Lo mismo que nada Qué pena Qué pena Porque esto sería muy bueno Con un caso súper interesante Morea Morea puede ser No es que sea rico Pero es Estratégicamente Es muy muy interesante Porque yo os digo Que imaginaos Con esta isla En serio Castilla En serio Tenemos Contra los monstruos Tenemos que la santa La verdad Creo que la mam Eh Otomanos Y castilla está Está que se sale No puede ser esto No puede ser esto O sea Me parece algo Excesivo O sea Castilla está Muy muy potente Pero muy potente Tanto que la Asuk Tal vez debería Intentar Estar en guerra Con alguno de estos ¿Por qué no? Supongo que te estará En guerra con Estos manos Pero me daría igual Porque básicamente Eh Que en serio Castilla No me dejas No vale Eh Incluso Argel Qué hijos de puta Claro Lo consideran suyo Si me explico Es un problema Es un problema grave Pero ahora mismo Entrar en guerra Con el propio otomano Tal y como está Bueno no 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 está bien O sea está bien Quiero decir No están en guerra Con castilla Si entrar en guerra Con castilla Con cual tengo que estar atento Si que me interesaría Entrar en guerra También Eh Con ellos O sea contra ellos ¿Por qué? Pues porque podría llevarme En alguna posición Sobre todo aquí Va a ser muy muy interesante Si crees independiente Está muy mal El imperio otomano Bueno no muy muy mal Pero está bastante mal Otro francés es de mierda No tengo caso superi Entiéndase Esto es de marrucos Yo es que no entiendo muy bien Claro Al ser de marrucos Tal vez Ya lo entiendo Ya lo entiendo No estaría en guerra con todo Estaba en guerra con marrucos No si no Pero Tierra 5 Está bien Eh Mejor unidades Hombres de armas Serán supongo Bueno Si también Aquí está ¿Cuál es mejor? Es que tiene más puntos Los últimos puntos En diferente Me gustan más los hombres de armas O sea Los veo más Más ofensivos Todo va a ser imposible Lo de Francia Así que vamos a cancelar la misión Aunque me coste prestigio Me da igual Es que Esto es absurdo ya ¿No? O sea Vale Ok Pues vale Vale A ver Se queda ahí la misión Y ya Para siempre O sea Es que es absurdo Totalmente Todo bajando Bueno He estado subiendo Por tantísimo Que sube la legitimidad No queda poco El gameplay Yo os digo Es casi No sé como llamarlo Pero Pocas cosa Yo os digo Básicamente Porque no tengo nada que hacer Esperar Solo esperar Podría hacer cosas Podría intentarlo Pero es que Primero No toco a sus peli Contra nadie Es interesante Que no sea Que no me lleve la infamia A límites increíbles Y tampoco puedo fabricarlos Así que Fabricar un consuelo No siempre es fácil No me importaría nada Entrar en carga noruega Pero ya ves que no toco a sus peli Esto me da igual Que tengas Con sucia Porque sucia No es muy potente Tampoco Vamos a investigar un poco Vale Subir la tecnología de armada Tecnología No sé como Un trinimiento Vale Esperar a final de mes Para que se recupere Un poco la moral Está bueno Está bien Está bueno A ver Quiero ver que tienen Sería un momento De atacar a noruega Ya ves que están muy mal Incluso Incluso Venga Si veis Mi infamia a tope Flotemos alianza Claro Que si entran hablando También pueden entrar los demás Pero no creo que entran Básicamente por una razón Y es que Por Dios Mi flota es mucho más poderosa Que la de Alemania Es que no tienen O sea Lo explico Vamos a probar una cosa Yo creo que ¿Por qué no? Más que solamente Para darle un poco de vida A esto Porque si no Se me va a quedar un poco Muerto Está aquí los 15 ¿No? No Está aquí Yo no creo que esto Debería bastar Aunque queden aquí Basta No hace falta Bien vamos a Antes de acabar el gameplay Vamos a intentar Reconquistar Yuzlandia Aunque me cueste Si me cuesta 4 Lo elecciono Si me cuesta más No Si pero Pero no me van a dejar No me van a dejar Eh Castilla no me deja Si es lo que hay O sea no puedo permitirme Entrar en grado en Castilla Porque me pueden arrasar Fácilmente Por todo si tengo una flota Lejos de casa Esto es bueno Más impuestos Bueno vamos a dar un dinerito Venga Vale Zona 94 Ha habido ahí atrición Vamos a ir a la guerra ¿Por qué no? Podemos intentarlo Oye Alianza No hay estabilidad Estamos en guerra con Orlando También Vamos a ver que pasa Eh para 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 El problema es que alguien Entre en guerra Entre en guerra conmigo También el imperio Por culpa de Orlando Cosa que dudo ¿Sabe quién es? Norfolk Espera Oldenburgo No creo que esté en guerra conmigo O si no No sé Para para Tengo un problema con el espaciador No sé si funciona bien o no Porque ya veis que a veces Me la juega Eh guay Ya estamos en guerra Eh Voy a intentar Learme con un alianza Básicamente por Por tener un puerto seguro O sea es que No parece tontería Pero es importante Tendría que mover al Reino Unido Que tampoco está lejos O sea está Está a un paso ¿No vas a salir o qué? Pesado También me gustaría tener Eh Que hubiera barcos enemigos Por una razón muy simple Y es que Podría Eh Fácilmente además Llevarme algún parquito de regalo a casa Que siempre está bien Olanda tiene flota No muy poderosa Pero Bastante aceptable Para su tamaño Así que yo creo Podríamos intentar Llevarnos Algunos de sus barcos Vamos a ver Si vamos a ir aquí A la luz de Cersaire Bueno Pues hagamos infamia Me necesita sin corazón Pero si precisamente Soy súper pacífico O sea Esto es un poco absurdo O sea Pensadlo bien O sea ¿Cuántas veces he entrado en guerra? ¿Veis? Esto pasa cuando Atacas a alguien Bueno Supongo Porque ya he visto Lo he visto Si acudimos a alguien Pues no No voy a perder esta habilidad Gané infamia Bueno pues vale Eh Guerra Batalla Batalla Esto que es Dos holandeses No Está bien Porque Si vamos a partir Los barcos de lejos No ganamos nada Pero bueno Hoy era un poco Un poco perdemos Que yo aquí ya es bastante Creo yo ¿Esto de quién es? ¿Con quién estamos en guerra exactamente? Básicamente para Ir a sus puertos Y comerme sus barcos Lo cual me interesa bastante La guerra está aquí Vamos a ver Dinamarca Curlandia Y Holanda Curlandia ¿Dónde está eso? No está Creo que va a haber Poca flota En el día Holanda Creo que no tiene flota Pobres Tienen dos barcos ¿Eh? ¿Qué es esto? Es francés Pero a veces acabamos ya Con este sitio Por Dios ¿En serio? O sea ¿Puedo hacer peores cosas? O sea ¿En serio? O sea Venga Más cosas Más cosas ¿Puedo mover esto? Interesante A la par Que peligroso Vamos a desagarnos Venga A ver ¿Cuántos? ¡Hombre! Ah bueno Dos Tampoco Es que A veces pasan cosas terribles ¿Eh? Han diez regimientos En Londres ¿Y cómo? No sería muy inteligente Hacerlo justo ahora Pero bueno No importa Agaramos un poco más de dinero No mucho más Pero un poquito más Que siempre se agradece Bueno Al red de un 3% más ¿De verdad? Ticamos dinerito otra vez Igual acertaría dinero Pero no No preocupa a exionarte Por supuesto Es que no tenemos Básicamente ningún punto De guerra Porque no lo tenemos Y la idea es su capital Por supuesto Creo Entonces no No podremos anexionarla Es que se parece tanto a Francia El escudo de De No me saldrá No me saldrá No pasa nada No me saldrá El escudo de Suecia Producción 5 Esto es bueno Pero ya tengo uno Así que paso ahí Victoria Victoria ¿Tú quién eres? ¿Gurlandia? ¿Negocias en nombre de...? ¿En serio? Por favor Gurlandia Por favor No me agarre Te va a pagar Sí Venga O sea Ni siquiera sé dónde estás Amigo Nueva no estoy en guerra ¿Tú quién eres? Oldenburgo tampoco Vale ¿Tú quién eres? ¿Holanda otra vez? Venga tío No pues ¿Holanda entraré a sangre y fuego? O sea Así de simple Venga Los occidentales Victoria total Vale Me interesaría bastante Creo yo ¿Eh? Tener ya Acabar con la serie de Yulda Creo yo No sé Tiene bastante atrición Claro Estamos en abril Claro Estamos con alianza Entonces Yo no sé si En cualquier momento Podemos acabar con En cuanto acabe la guerra contra En cuanto acabe la guerra Por parte del enemigo O sea De nuestros aliados La guerra Bueno Nosotros también salimos de la guerra Pero bueno Así tenemos un poco de batallita ¿Eh? Que siempre viene bien Venga No no Voy a pasar ya de leerlos Porque es un cuñazo Venga 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 Rapidito Vale Ya hay Asedio O sea Ahí hay brecha Vamos a saltar la muralla Yo creo que lo conseguiremos Sí Vale Un daño casi de asedio Vamos a pedir la paz Vamos a ver No tiene dinero Cuatro de infamia Mucha infamia Pero puede ser No aceptaría No aceptaría Vale No No Estos No aceptaría esa oferta O sea ¿Cuál? O sea Es lo mejor que podéis tener O sea No me importaría nada Anexionarme Anexionarme a Finlandia De hecho De hecho Lo volvía a pensar Cuatro de infamia No es tanto ¿No? El problema es que me da a mí Que en cualquier momento Va a acabar la guerra Y no voy a anexionarme nada Pero bueno Da igual Por lo menos Que ha aumentado un poco Atención del ejército Que haya Que haya guerra Que haya movimiento Porque si no Estar en guerra No es malo del todo O sea De verdad Para Para No digas traterías Tú que quieres Ahora esto sí ¿No? Ni de prestigio Esto ya sí Es una buena Recompensa Pero no Joder En serio Es que ¿Por qué todo es malo? Nada Pues nada O sea Ya está O sea Bien O sea Me puede ser algo Algo bueno Por favor O sea Por favor Creo que nunca Tengo tanta mala suerte Con los malditos Eventos Estos que salen aleatorios Pero bueno ¿Qué le va a hacer? Ah Su capital Está aquí Entonces no Nos lo podemos llevar Sin problemas A ver Holanda Vamos al que tienes En tierra Tengas poco 11 regimientos Poco Poco no Es mucho 11 regimientos ¿De dónde lo sacas? Amiga Pues no 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 puedo entrar ahí Así En estas condiciones Voy a tener que coger Más tropas De De Londres O donde sea Londres De Highlands Estoy creyendo Que tengo demasiadas En Una pregunta ¿Qué es la paz? ¿Esto va subiendo? No Es que tengo demasiadas Tropas en En Islandia Y es algo que voy a solucionar Porque Tienen 8 Para hacer más Voy a quitar Una de caballería No Voy a dejar la caballería Voy a quitar 3 de infantería Y ya está Voy a dejar solo 5 Que yo creo que es de sobra Para lo que hay que hacer aquí Que es poco o nada Me daré un poco de atrición Pero bueno Para el camino Pero da igual No, no me llevo a atrición Porque son aguas Territoriales mías Y ya está Venga Estos 3 al barco Es que 5 es demasiado O sea 8 es demasiado Perdón No necesito tantas tropas Allí arriba Aquí se van a quedar No sé Me llevaré 18 Pero no sé Tendría que haber cometido Al gobernante general Tendría que hacer eso Si muere Tengo un heredero Así que me da igual A ver A ver Es que no quiero gastar Tanto dinero En O choque 3 Bueno No está mal No está nada mal Ah, si se muere Tengo un heredero ya En firmes Así que bueno Lo que traes Es un muy buen general O sea No bromas Vamos a ver Tengo aquí 21 Voy a dejar 1 Porque no me entra Así de simple Y bueno Para tener algo De presencia militar En el Reino Unido Por lo menos Vale Parada Parada Antes de llevarme Y la gente Me gustaría llevarme Holanda Vamos a ver Tenéis 11 Tengo ahora también Con Estos No sé quiénes son Friedland Ahí no va a haber guerra Pero 20 contra 11 Yo creo que Ay, que idiota soy ¿Cómo puedo ser tan idiota? Para, anda, para Gobernante Falta poner el gobernante Joder, tío Esperamos un mes La atribución es importantísima Todo lo que tengo que evitar Siempre tener O sea, he perdido mil hombres En un barco O sea, es un poco absurdo Bueno, en fin El Skullbuto siempre está ahí ¿No? Pero en un mes En un barco Tener Skullbuto No sé qué decir Vaya Parece un poco excesivo Vale Es preocupante Vale ¿Cómo está esto? 12 No cambia Vale Una guerra tampoco Así que me voy a cambiar Vale Somos 11 contra O sea, 20 contra 11 Mucha infantería Puedo acabar, diría A ver si tenemos suerte Suerte No es suerte Es Es venter y punto Bueno, la cosa parece que va bien Sí Va a ser una victoria Menos mal Vale Dirá marca Vale Es preocupante De igual lo que digamos Vamos a ganar Aunque con bajas Importantes Eh, no os creáis Sí, menos mal Más o menos Hay más bajas Más Aquí os he tenido más Lógicamente también Aquí va a ir un río Lo cual va a ser Un problema para nosotros Pero tienen Muy baja la moral Así que Buf Aniglación total Genial No puede ir mejor Y 5% de la división Lo cual es un problema Pero lo que voy a hacer Va a ser coger esto Sacar hombres de armas No sé Otro regimientos Tampoco es mucho Pero algo es algo Llevaros aquí Y a divertirse Así que antes de que acabe esto Sí Así podemos meter directamente Porque salen con muy poca moral Salen con la moral muy baja Moral Lo llamamos también en organización Yo creo que sería mejor Más que moral en ese sentido Entonces la verdad es que Esto me está quedando muy largo Pero da igual ¿Tú quién eres? Voy a mirar ¿Qué haces ahí? ¿Tienes un barco? ¿En serio? ¿Tienes mar? Voy a mirar ¿Cómo has llegado a tener mar? No No, no tienes mar Ah, sí No, no, no No, no Pues no sé No sé Supongo que tendrá Por ahí alguna provincia Me extraña, eh Pero bueno Quiero pensar que sí Si tengo que elegir Entre llevarme algo Holandés o O Danés Me llevo el holandés Por riqueza Y por Mira que bien Hubieron al 7 ya, eh Va subiendo Esto me da bastante igual A ver, vamos a ver Si negocio con estos No, entonces no Porque el negocio En nombre de tu alianza Esto no queréis, ¿no? No, no Por supuesto que no Es demasiado Quiero decir O sea, son 20 contra 14 Me cuesta 20 anexionarlo 20 en puntuación militar O de puntuación de guerra Como queráis llamarlo Bueno, puntuación militar Yo creo que está bien Gutenberg Pues vale O sea, me parece OK ¿Dónde está Gutenberg? Por cierto Está por aquí Sí, aquí está Estoy un poco enfermo Ya, no lo sé Da igual Bueno, Zelanda está cayendo ya Bueno, cayendo 25% Decaer al 25% Que no queda un rato Pero tienen aquí los barcos atrapados totalmente Así que no tienen nada que hacer Utrecht Qué bueno es Utrecht Cómo me gusta Es una provincia muy difícil de jugar Muy, muy difícil De las más difíciles del juego Diría yo De las latinas, ¿eh? No de las No de las Seguirá la paz incondicional, ¿no, cabrón? No de las No me saldrá No me saldrá No me saldrá Y ya está No me van a salir Y ya está De las que no son Tendremos que latina Quiero decir Joderlo Ming Ahí donde lo veis Parece fácil Pero no es fácil Porque A principio es muy difícil Es muy aburrido Es una Voy a decir raza No, es una raza Una Vale, ok Pues puede estar bien Una ¿Cómo llamarlo? Una facción muy complicada de jugar Un país muy complicado de jugar Porque Tienes que tener Te puedes Vale, te puedes Al final te puedes Occidentalizar Que está muy bien Porque te hace Hiper poderoso Así que simple O sea, hiper poderoso La cuestión es que Eso te lleva Tiene muchos problemas Tiene unos costes de De Bueno Que bien Dinamarca me contrata a este Ah, no, espera Que es pedir la paz Dos Me das dos ducados Ok Ya hablaremos más adelante ¿En serio? ¿Cuántos hay? Dos Pues es un problema Vamos a quitar a la gente de aquí Sí, está un poco sin Sin mucho alboroto Quitamos un par Quitamos a los barcos Sí, tenemos tiempo Venga Venga He dicho venga Tú también Pensaba que ir en barco Aunque eso no me cueste Atrición a muerte Ya vale Estamos en febrero además Aquí hace frío Uy Me ha escapado Ahí había un barco Vale Tenemos tres regimientos Bueno, dos mejor dicho Pero bueno Vamos a llevarlo aquí Para que pueda recuperar Un poco de infamidad Atrición, perdón Un poco de tropas Esperar un mes Bueno, menos de un mes Unos pocos días Y a la A la guerra Sí, así va a ser muy Vamos a Ganaremos Pero no sé si vamos a ganar Por mucho Estas revueltas aleatorias Me dan una rabia Esto es danés Danés, quiero decir Holandés Pero me dan a mí Que no voy a tener nada que hacer O sea, no Quiero decir que no lo voy a pillar Hay un barco Que sea una coja Una No, como se diga ¿Me vas a dejar pillarte en serio? No Me vas a dejar pedir Tampoco es mucho Es un transporte Y ya está O sea Me dan pena No lo pueden hacer más Es muy caro Hacer transporte Hacer A ver ¿Aquí hay gente en serio? No, gracias Sucia Qué majos Vamos a ir a Holanda Vamos a saltar ya al castillo Porque estoy un poco harto Y no sé si Tengo que acabar la guerra ya Porque si no lo acabo ya Puede ser un problema De cara A que firme la paz Antes que yo Porque Como sabéis No tengo el control de la alianza Al parecer El control de la guerra Esto es pues interesante A ver si hay alguna En la burracia No está mal Porque te llaman magistrados Creo A ver Dejadme ver Pero te quita muchísimo Muchísimo Impuesto nacional 5% Es una barbaridad Sería En este caso 10 Es mucho Pensadlo A ver Se recupera un poco la moral Que está Un poco baja Vale Ya está A ver Que me da igual A ver si podemos negociar con ellos Y llevarme algo Contra yuno Eseguir el tributo A Zelanda Ellos me lo darían Me llevaría 4 de infamia Que es mucho Pero tampoco es demasiado Y son brutalmente ricos Verdad Yo creo que voy a llevarme esto Porque ahora no me lo voy a llevar Porque es su capital Alexionarme me gustaría 8 Y eso sí Ya hay 16 de infamia Que es locurón Y ahí Estirar muy alto Y apuntarme demasiado alto Creo yo Que bueno Al final Por avaricioso No me voy a En serio He sido tan tonto Por avaricioso No me voy a llevar nada Porque va a firmar la paz A ver Coño Va a firmar la paz Antes Suecia con ellos Pero Es que está 100 Puedo negociar mucho mejor Es cuestión de segundos Si me sale mal Me sale mal Y punto O sea que decir Este juego es así Pero venga por favor Es que puede acabar la gana En cualquier momento Mira Me dan un caso O sea me dan Me dan algo justo Por lo menos Yo todavía había No me lo voy a reaccionar Se lo dejaré a Suecia Que es lo que ocurría al final Venga A ver si hay suerte Y entramos rápidamente Me da a mí que no No Ni de coña además Bueno Ya bueno Tenemos una atrición brutal 5 con 1 Víctor de aquí Una victoria justita Ya está Era hora Por Dios Si la Holanda A ver si hay suerte A ver Una atrición Es muy caro Pero Mejor de las condiciones Como Ya veremos Otra vez Me da igual O sea me da igual Vale ya está Perder tropas Porque bueno Bueno Tampoco he perdido tantos Ahora vamos a negociar Como yo quiera Porque los tengo a mi merced A nexión me costaría 8 8 Es que es mucho Es que es mucho Es muchísimo Pero es que Cero el tributo Irratados Bueno es que si lo anexiono Esto todo me lo llevo Entonces También podría Llegarme solo Zelanda O vasallarlos Podría vasallarlos No es una mala idea Enexionarlos en el futuro Y además Llegarme el dinero Y tendría menos infamia Lo cual es que La infamia se me va muy arriba Yo creo que los voy a vasallar Si Tengo algo de infamia Si Pero tampoco es algo Burtal Y bueno Vasallos Con dinero además Rampantratados Por supuesto Un poco todo esto No 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 Nassacia no Porque Nassacia es mi aliada No Nassacia no es mi aliada Eso es Perder al Sabaya Muy confundido Continuamente Es que Rampantratados Realmente Más poderoso de todos El arma político Político Ah no No Es muy pequeño Me da igual Anshbats También me da igual Alsacia También me da igual Y Ansel Pues bueno Ansel No El handout Porque está más cerca Me da igual O sea Me da igual Ganamos dinero Ganamos Prestigio Que es importante También enviar Bueno No está mal Yo creo que no está mal La infamia La infamia La infamia se me ha ido Un poco Arriba Es lo que hay Se ha encargado Se ha encargado un cuadro Y a veces hay suelto Con el filósofo Bueno Prestigio Ah que idiota Suben Soy tonto Tanto en mente además Que pérdida absurda De dinero Perdón De dinero De magistrados Pues da igual No importa Se ha encargado un par de cuadros Más A ver Es que necesito Necesito tener un buen diplomático Nada Lo mismo Otra vez Es que a veces hay suerte Pero nada Ya nos lo comprarán Supongo ¿Qué puedo quitar? No hay ninguno Que quiera quitar Realmente Pero es que Esta infamia tan alta Vamos a dejar Porque para 0,5 No me cambia Prácticamente nada Si fuera 1 1 sí Pero 0,5 Perdón Ya está Vamos a ver Tú Es el jefe de tributo Puede ser Que haga pastratado Yo creo Y que ¿Podría hacer esto? No 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 quiero Hombre ¿Por qué no? Quiero decir Me llevo casos belli Creo Y total Es una Está bien Vale Le gano prestigio Y estoy en paz Que es importante también Hola Paz y amigos No me interesa para nada Otra cosa ¿Y tú quién eres? ¿Tú eres Holanda? Sí, Holanda ya está Venga Pues Holanda vasallo En 10 años podemos anexionarlo Lo cual me satisface muchísimo Imaginaos tener ahí Tener ahí a Holanda de vasalla De anexionada Porque si os digo Es una provincia bastante rica Pues vale Pescado Y sal Sal no está mal Pero oye Más expansión Que siempre viene bien Aunque frontera con Francia Peligroso Peligroso porque Sabéis que Francia es Lo que es De aquí A ver si puedo venderles La muerta provincia Tienen aquí 13.000 hombres Estacionados Preparados yo creo que Para entrar en En mi contra cuando puedan Pero bueno 200 Estamos en tiembro Vamos a esperar un poco enero Un poco no Vamos a esperar enero Y punto Vale Enero Y yo creo que ya va a ser Ya la hora de Entrar en esta provincia Quizá Sois hostia de ricos Cabrones En serio Estoy enfermo Muy mal Muy mal para ellos A ver No sé Yo creo que es un buen negocio Llamadme loco O sea 400 Se ha ganado Y al final Es solo una provincia Lo único que hace Es darme un casus belli Darles un casus belli Contra mí O sea No sé como lo veréis Esto aumenta la producción Pero bueno El puerto Me refería Esto es interesante Porque ahora puedo hacer Muchas cosas Como bajar el mantenimiento Puedo ahorrar Eso siempre viene bien Ahora viene bien Por una razón muy simple Y es que Puedes en el futuro Respondirte rápido Por las colonias Etcétera O simplemente Comprar barcos O yo qué sé O que te salga el pie Pero puedes hacerlo Esto siempre viene bien O incluso invertir En alguna tecnología Para adelantarlos un poco Pero ahora no me interesa mucho 7 Y esto está 47 Y tú 45 Interesante Va bien Vale Bueno Pues expansión en Holanda Expansión No real todavía Pero bueno Vamos a ver esto La garantía de Castilla Pues vale Pues nada Tenemos la alianza del vapado Lo cual siempre está bien Bueno, bueno, bueno La cosa no va tan mal Aunque en cualquier momento Esto puede estallar Básicamente por una razón Muy simple Y es que Imposible Eso es Un poco de ayuda Ahí Me gustaría estar aliado Con Aragón Porque En el futuro Puedes ser una buena idea De cara Pues que mira Mira a Castilla Se va a hacer tan potente Aunque esto está Revuelto Castilla lo que tiene Es que se está saliendo Muy grande Y un imperio grande Tampoco es tan sostenible En el caso de que Entrar en guerra Con mucha gente a la vez No sé si me explico Si consiguiera Entrar en guerra Con Castilla A la vez que entrara En guerra Con Imperio Tomano O con alguna Comunicidad de Marruecos O con Marruecos Y con Marruecos A poder ser también Incluido Castilla se vería Desbordada por varios Frentes Entonces No sé yo Si Si quiero decir Si Encuentrar en guerra Con Marruecos O sea Porque entrar en guerra En algún momento Eso está claro Tal vez Entrar también en guerra Con Castilla Aunque solo sea Para bloquear el puerto O estudiar barcos No sé si me entendéis Simplemente para Fastiar O sea Ya está Tiene una alianza Igual tiene una alianza Con Francis Este fías No Me parecería muy largo Lo que voy a hacer Va a hacer un par de barcos Aunque sean muy caros Pero bueno Hay que hacerlos 100 hemos gastado 100 Ducados Es increíble En fin Vamos a dejarlo ya Porque llevo 5 horas jugando Y yo creo que es suficiente Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Que va a ser Espero que en breves Incluso igual Este lo parto en 2 Ya veremos En fin Adiós Adiós